Bueno, recuerdos de mis colegios tengo muchos. Mi primer colegio fue en España, en pleno franquismo. Ahí estudié mi primer grado. Y bueno, tengo recuerdos, sobre todo, de lo que era la enseñanza represiva del franquismo, los maestros. Mi primer maestro, don Luis Oliva, le pegaba a uno una regla en la mano y era bien dura la cosa. Después estudié toda mi primaria en Maracay, en el Colegio Miguel de Cervantes y Saavedra. Y bueno, era fabuloso. Era una casa, era una casa que fungía de colegio, todavía existe hoy. Creció muchísimo, se convirtió en un gran instituto donde hoy día hay bachillerato también. Y bueno, era para mí muy divertido. Era época, por ejemplo, recuerdo los juguetes de nuestros tiempos. Uno jugaba con metra, había temporada de perinola, había temporada de gurrufío. Todas esas cosas que hoy ha sustituido un solo teléfono móvil. Antes uno lo tenía en la riqueza de la vida. Mi materia preferida fue, ha sido, es y seguirá siendo religión. No sé por qué religión se me da bien, sigo la secuencia de la historia sagrada, entiendo la Santísima Trinidad perfectamente, la puedo explicar, la he comprendido. Recuerdo los evangelios, los sin ópticos y los sin lentes y todo. Las materias que me han costado en la vida han sido, por ejemplo, materias como matemática, física y química. De hecho, yo soy humanista, no tanto creo por vocación humanística, sino por vocación anticientífica. Es decir, por ejemplo, yo no he entendido nunca la matemática que le digan a uno que hay un problema. ¿Y por qué tiene que haber un problema siempre? ¿Por qué no puede haber una solución? ¿Y por qué si hay un problema se lo tienen que llevar a unos estudiantes que están tranquilos en un colegio? O física. Hay un cuerpo que se desplaza a cierta velocidad. ¿Y qué cuerpo tiene uno de que ese cuerpo se desplace? Ese cuerpo debería quedarse quieto. ¿Por qué ese cuerpo me trae problemas a mí si se desplaza? Entonces hay cosas que yo no entiendo. La química nunca, nunca, nunca la he podido entender. Sí que hay cosas de valencia, que hay unos elementos, pero yo no sé qué hacen esos elementos ahí. Y bueno, esos elementos yo no los entendí nunca. Yo fui un estudiante en primaria, fui regular. En bachillerato estudié con los hermanos maristas y me fue muy bien hasta tercer año. Cuando entré en física, química y matemática me volví un pésimo estudiante. Pero después me encaminé por mi vocación humanística y fui un buen estudiante. Me gustaba mucho, terminé siendo un buen estudiante de bachillerato. Y después en la universidad fui mejorando de a poquito a poquito. O sea, yo comencé muy mal estudiante y terminé siendo un regular estudiante. Nunca ha sido muy bueno, la verdad. Sí, sí, recuerdo muchísimos profesores que me han marcado. Mi primer profesor fue, como les decía, don Luis Oliva, que era esa escuela franquista que era muy rechia y muy dura. Después recuerdo en mi colegio de toda primaria a doña Inés, la señora Inés, que era la directora del colegio y era una especie de supervisora de todos los alumnos. Y nos marcaba siempre pautas de comportamiento, ejemplares. En el colegio San José, con los hermanos maristas, recuerdo al hermano Isidro, que era el hermano guía, el que me daba religión y matemática. En religión salía muy bien y en matemática salía muy mal, pero Dios perdona todas esas cosas y entonces pude pasar matemática. Y después en la universidad tuve muy buenos maestros, pero recuerdo particularmente a mi profesor de filosofía política, el profesor Pedro Martínez. Creo que un gran maestro siempre es aquel que saca lo mejor que llevas dentro de ti, que te ayuda a descubrir qué cosa puede ser que a lo mejor tú todavía no ves y que él con su visión sabia de maestro la encuentra. Sí, tuve muchos profesores que usaron el humor para enseñar y creo además que el uso del humor es el mejor recurso didáctico que un profesor puede tener. Los profesores que más recuerdo y aquellos con los cuales aprendí mucho eran siempre profesores muy divertidos, que siempre la gente de buen humor suele ser gente muy inteligente. Recuerdo, por ejemplo, al profesor Antonio Cova que me dio clase en la universidad. Nosotros lo llamábamos el profet show porque era genial y era muy divertido. Mi profesor de filosofía política, Pedro Martínez, era muy divertido. Mi profesor de religión, el hermano Isidro López Davalillo, era genial porque nos enseñaba religión de una manera divertida. Entonces, por eso es que esos profesores lograban en mí particularmente un efecto mucho mayor. Creo que el humor y la educación deben ir de la mano. Creo que la educación es tanto mejor, cuanto más divertida se le vuelve al estudiante y al propio profesor. Creo además que el humor es un acto de inteligencia. Aquiles Nasoa, nuestro gran humorista, decía que el humor es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de qué está pensando. De qué se trata ser estudiante, de qué se trata la educación, de ayudar a la gente a que piense, a que piense mejor. Entonces, el humor para mí es un ingrediente fundamental en la educación. Las clases, además de ser buenas, además de tener fundamento profundo, tienen que ser deliciosamente divertidas. Creo que la lectura es la posibilidad que tenemos de comunicarnos con muchas personas que ya no están, de hablar con el pasado, de saber cómo eran las cosas en los tiempos en que los autores escribieron sus novelas o sus ensayos. Creo que la escritura nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. Creo que el arte de vivir en el fondo no es otra cosa que el arte de conocerse a uno mismo. Y uno se conoce a uno mismo como humanidad en la medida en que conoce las expresiones de otras manifestaciones de pensamiento de otros seres humanos. Lo que decían los griegos, no si se utón, conócete a ti mismo, solo es posible a través de la lectura. Bueno, para mí estudiar es sumamente importante porque es concentrarse en algo y tomar elementos de lo que se estudia para hacerlo parte de uno. Yo todavía estoy buscando, y todavía para mí es un componente inquietante de mi vida, encontrar disciplina para estudiar, para hacer esquemas, porque estudiar es algo mucho más profundo. Estudiar es leer algo y tratar de entenderlo y tratar de sacar conclusiones para uno de ese algo. Entonces, creo que estudiar es importante para todo el mundo, no solamente para los estudiantes. Estudiar es importante para el trabajador, estudiar es importante para el ama de casa, estudiar tiene que ser un hábito para nosotros. Yo voy a ser muy honesto en esto con los niños. Si a usted le cuesta mucho una materia, trate de pasarla. Es decir, a lo mejor esa materia no va a ser lo que defina tu vida, pero tú tienes que pasar esa materia para seguir adelante. Entonces, piensa que es como un obstáculo que tienes que saltar para encontrar lo que verdaderamente te gusta. Si tú no vas a pasar química, no vas a poder ser lo que tú quieres ser. Entonces, bueno, haz un esfuerzo y pasa química, aunque no te guste química, pero no importa. La química te va a ayudar a encontrar lo que tú quieras ser. A lo mejor vas a ser psicólogo, a lo mejor vas a ser historiador, pero para ello tienes que pasar química. Así que échale pichón y pasa química. Un libro significativo en mi vida ha sido Humor y Amor de Aquiles Nazoa. Y además recuerdo cómo supe de Aquiles Nazoa. Cuando Aquiles Nazoa falleció, creo que fue un fin de semana, la profesora de castellano, que en esa época se llamaba castellano, llegó al salón y nos dijo, este fin de semana falleció Aquiles Nazoa y nosotros nos quedamos así como, Esteban, ajá, y... Y entonces la profesora, al ver nuestra cara de ignorancia sobre quién era Aquiles Nazoa, cerró el libro de castellano y literatura, lo puso a un lado, agarró el diario El Nacional y nos leyó todo lo que tenía que ver con la muerte de Aquiles Nazoa y nos leyó un poema que apareció publicado ese día que lleva por título Amor, cuando yo muera. Esa fue mi primera noticia de Aquiles Nazoa. Fíjate la importancia cuando los maestros son capaces de abandonar el programa del día y enseñarles algo a los alumnos. Creo que los muchachos de primer año A nunca olvidamos quién es Aquiles Nazoa. Mira, el doctor Caldera decía una frase que le escuché memorable. Dios concede la victoria a la constancia. De modo que sólo a través de la constancia se pueden lograr cosas. Los grandes atletas, los grandes pintores, los grandes humoristas, como por ejemplo mi compañero Emilio Lovera, que es para mí el mejor humorista que tiene Venezuela, ha logrado lo que son esta gente por la constancia, por la perseverancia en su trabajo, por irlo haciendo cada vez mejor. El camino del ser humano no es otro que el de la perfección. Y la perfección se logra haciendo cada vez mejor lo que uno sabe hacer. Quiero enviarle un mensaje muy especial a los maestros. Los maestros tienen en sus manos el futuro y la esperanza de Venezuela. A mí me entristece muchas veces que una frase, un dicho venezolano sea pasar más hambre que un maestro a escuela. Es vergonzoso que eso sea así. Nosotros tenemos que cambiar la visión de ustedes para que el maestro sea en Venezuela la personalidad más importante del país. En sus manos está el futuro. Yo sé que en este momento quizá las condiciones no son las mejores, pero estoy seguro de que ustedes nos están ayudando a construir un destino maravilloso. Que Dios los guarde y los bendiga siempre. Bueno, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, a través de internet, quiero invitarles muy particularmente para que vean y se metan en la página de wow.org. Cuando la vean van a decir ¡Wow! ¡Qué página! ¡Gracias! ¡Gracias!